Los deportes en el gobierno de la línea, en el día de ayer, alegría. En el Bronx, los Mets superaron a los Doyers de Los Ángeles y avanzaron a la serie de campeonato de la Liga Nacional frente a los Cucks de Chicago mañana. Deportes. Daniel Murphy y los Mets de New York encontraron dormidos a los Doyers de Los Ángeles y con viveza y garra avanzaron a una serie de campeonato de la Liga Nacional contra los Cachorros de Chicago. Murphy se robó una tercera base desprotegida y anotó la carrera del empate. Y luego pegó el honrón para la ventaja definitiva ante Zach Greinke, catapultando a los Mets de New York al triunfo del jueves 3-2 ante los Doyers de Los Ángeles en el decisivo quinto juego de la serie divisional. Deportes. El juego salvado fue para el dominicano Heuris Familia, que lanzó los dos últimos innings, ponchó a Howie Kendry. Para el último A.O., los Mets se congregaron en el montículo para brincar y fundirse en abrazos. Y no tardaron en ataviarse con camisetas de color negro. Y empezaron a saludar a un pequeño grupo de fanáticos del equipo que joreaban el grito de guerra. ¡Let's go! ¡Mets! ¡Deportes! Y el juego de hoy, para saber cuál será el que va a representar la Liga Americana. Toronto frente a Kansas City. Por Toronto, Estrada. Tiene 13 ganados, 8 perdidos. Efectividad, 3.13. Y por Kansas City, el dominicano Edinson Volquez. 13 ganados, 9 perdidos. Efectividad, 3.55. Para el sábado, comienza la serie para saber quién será el que va a representar la Liga Nacional. Chicago Cocks frente a los Mets de New York. Leicester, 11 ganados, 12 perdidos. Efectividad, 3.34. Y por los Mets, Harvey. 13 ganados, 8 perdidos. Efectividad, 2.71. ¡Deportes! Y en el Béisbol de la República Dominicana, los Tigres del Liceo iniciaron con buen pie para darle al conjunto azul su primera victoria del torneo. ¡Deportes! Los Juegos de hoy del Béisbol de la República Dominicana a las 7.30. Los Gigantes se enfrentan en el Estadio Cibao a las Águilas Cibaeñas y los Toros del Este a las 7.30 a las Estrellas Orientales. ¡Los Deportes! Recuerda al canal de YouTube, José Canalda. Suscríbete y compártelo en tus redes sociales.